En el Parque Bicentenario, los juegos infantiles están en el abandono. Han pasado varios años sin que ninguna autoridad les brinde el mantenimiento que necesitan para estar en óptimas condiciones. Sí, donde juegan los niños sí están rotos, están destruidos. ¿Qué es esa situación? Pues está mal porque debería de estar bien por los niños. Cada vez vienen niños y se suben y a veces se caen. No están rotos, pues donde suben, las escaleras se caen los niños. La verdad sí, están un poco en mal estado los equipos. Algunos están ya rotos. Lo que hicieron fue hacerle un arreglo, pero la verdad no funcionó porque le pusieron cemento a algunas resbaladillas, pero sigue estando el plástico roto. Entonces, si viene un niño o una niña, pues se puede rebanar alguna pierna o algún bracito o la carita. No sé, dependiendo cómo se tire el niño. Pero la verdad sí, varios de los equipos ya están muy, muy dañados, están en mal estado. La falta de vegetación y el exceso de sol ha provocado que las resbaladillas y columpios estén arruinados. Pues la verdad que sí están un poco descuidados y los niños ya casi no lo disfrutan. Pues hay mucho sol, no se pueden subir, están quemados, están rotos. Yo creo que es un parque donde se puede disfrutar. Los niños pueden gozar de los juegos a toda hora. Yo creo que si la arreglarían un poco tendría mayor auge la gente de convivir con sus hijos. De por sí que ya no hay muchos parques a dónde ir y los pocos están dañados, ya están maltratados. Por ello, hacen un llamado a las autoridades quienes poseen las facultades para darle los cuidados a los parques de Tuxtla Gutiérrez. Que arreglen poco lo menos ahí donde juegan los niños, porque son los niños los que están en peligro. Entonces yo creo que darles una mejor apariencia a todos los parques podría hacer que funcionara y los niños se divirtieran mejor. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.